Ronda rápida de otras excusas que podría haber dado el candidato. ¡Corte! Pero vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver que los móviles graban, pero ¿qué me están contando? ¿El móvil graba? No me lo creo, no puede ser. Vamos a ver, no estaba en una carretera, abrí la puerta del armario y aparecí en Narnia. Pero vamos a ver, ¿cómo iba a ir conduciendo si no tengo carnet de conducir? Que no era yo, era mi gemel y hermano. Ya, pero de los millones que han robado los de los heredos y cómo está la cosa en Venezuela, de eso no interesa hablar, ¿no? Que yo estaba aparcado, es la tierra a la que se iba moviendo, no es cosa... Insisto, no era una grúa, era una nave espacial que me estaba revolcando a mi planeta, Raticulín. Que no, a ver, que yo iba de copiloto, lo que pasa es que no es Córdoba, es Londres, que sabéis que la gente conduce por el otro lado, por eso parecía caro. La culpa es de Podemos, ya está. Pero que he muerto, ni que he muerto en el maletero, no tengo... Ronda rápida de otras excusas que podría haber dado el...